La situación en varias localidades de la ciudad de la costa es preocupante. Allí los vecinos de Salinas, Marindia y Neptunia reclaman a la Comuna Canaria una solución para sus calles y también para sus hogares que se ven afectados. Cuando llueve, los desagües de la ruta hacen que el agua corra con violencia por las calles y los caminos y en su mayoría el volumen de esa agua llega a los vecinos de la zona. No se puede bajar, está un metro y medio, todo negro, en invierno menos. Ya podemos ver que, por ejemplo, salís a una esquina no tenés cómo salir, salís a la otra esquina no tenés cómo salir. O sea, si llueve así un día ya no podés llevarlos a la escuela que está a cinco cuadras. Acá ya de por sí, no está lloviendo, pero igual el agua sigue corriendo. Está lloviendo y el agua sigue corriendo, mirá lo que hay. Cuando llueve, ¿qué pasa? 20 centímetros sin agua en el medio de la calle. Cuando llueve, ¿cómo es la historia? De un cordón a otra, sube hacia el pasto. Una cañada corriendo el agua permanentemente. Sí, permanentemente. El tema es de dónde viene el agua, que es de la ruta. La intendencia que dice, se han quejado. Cuidan a la ruta, cuidan que la ruta no se llene de agua. Pero no están cuidando ni a los vecinos porque acá, justo, este es un barrio de gente mayor también. Yo tengo niños, mi cuñado tiene una niña de tres años, pero es un barrio de gente mayor. La vecina no puede salir. O sea, tiene, ponele 70 y pico de años, no puede salir. A tirar a la basura, a hacer los mandados, todo por el pasto.